Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo crear un sistema de registro con una base de datos integrada en Playfab, en Unreal 5.2. Quiero recalcar que si os interesa que esta otra miniserie que acabo de crear, el tema de Login, Ladderboard, el tema de los mejores jugadores, etc., etc., pues me lo dejéis abajo en los comentarios y yo encantado, ¿vale? Por el momento vamos a hablar del tema del registro, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que necesitaremos es lo que estáis viendo ahora mismo, Playfab, ¿vale? Es un plugin gratuito de Unreal, de Microsoft, venid, los descargáis, después os vais a lo que va siendo Unreal, editamos, plugins, y aquí buscamos Playfab, ¿vale? Habilitamos, muy importante en el proyecto que queramos aplicar este plugin, ¿vale? Otra cosa más, os vais a ir también abajo en la descripción, os dejo otro link, el cual es el Playfab, lo que nos facilita bastante una base de datos integrada, nuevos usuarios, como veis aquí, las compras, los logins, servidores, bueno, servidores no, los usuarios, es decir, tenemos también todo relacionado con Ladderboards, los mejores jugadores, gente que se gasta el dinero, todo, ¿vale? O sea, es la puta hostia, básicamente, lo que necesitaremos en nuestros juegos. Entonces, una manera muy sencilla, os registráis, os venís aquí, y nada, como estáis viendo, seguramente os vengáis en esta pantallita, ¿vale? Entonces, tenéis dos opciones, usar el default, que es este, o crear un nuevo estudio, le ponéis un nombre y yo le llamo My Game Tutorial, ¿vale? Este que veis aquí. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar el tema del tutorial, y es que yo tengo ya lo que va siendo un menú, cuando yo le doy al Play, tengo esto, ¿vale? El login, ¿vale? Que será básicamente lo que vamos a crear ahora mismo para rellenar el sistema, ¿no? PP y la contraseña PP2. Entonces, ¿cómo lo tengo? Pues cuando leemos este login, pues básicamente esto, ¿vale? Agregamos el nuevo widget, que es este que está aquí vacío. Entonces, muy sencillo, ¿vale? No me quiero complicar la vida, vamos a buscar un textbox, el cual es este, vamos a poner que este sea el usuario, por lo tanto buscamos, bueno, escribimos usuario, como veis, aquí se ve, vamos a hacerlo un poco más grande, porque la verdad no sé por qué viene tan pequeño, size, buscamos size y ponemos, yo qué sé, ¿dónde? 48, ¿vale? Control-C, Control-V, venimos cerca aquí, y en vez de usuario, obviamente, será la contraseña. Contraseña. Vale, ahora vamos a crear un button, este button lo que hará es ejecutar y, bueno, que pille los datos de la contraseña y del usuario, ¿vale? Las dos funciones, las dos variables podemos decir de tal manera lo que hayas escrito y que se ejecute, ¿vale? Entonces, escribimos un text, porque queremos que esto sea registrado, ¿vale? Seleccionamos, muy importante el texto, venimos aquí, registrar. Hacemos, obviamente, el botón más grande, porque viene así más enano que yo que sé, y listo. Entonces, lo dicho, si os interesa que para el siguiente tutorial, nos dejáis abajo en los comentarios el tema del login y, posiblemente, en un futuro, el leatherboard, ¿vale? Y, nada, solo necesitamos esto, ¿vale? Le daremos al tema de botón, clic, a parte inferior derecha, on-clicked, se nos abre esta preciosa pantalla, ¿no? Este botoncillo, que, por cierto, cambiad los nombres cuanto antes, porque si empecéis a tener 20 botones no sabéis cuál estáis tocando. Bueno, botón registrar, también vamos a hacer el text, este, pues, vamos a poner, si este es el nombre, pues, nombre registrar, o bueno, usuario, como queréis llamarlo, y aquí, password, bueno, contraseña, registrar. ¿Por qué necesitaremos tener las dos variables de estas, básicamente, para tenerlas controladas? Entonces, dicho esto, como veis, ya ponéis botón registrar, pues, vamos a hacer lo siguiente, y es set, fab, creo que era, play fab settings, ok. Una cosa muy importante, usaremos game tile, ahí, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es este programa? Pues, nos vamos otra vez a la página, y, como veis, pues, usamos esto, ya está, no tiene mucho misterio, ¿vale? Podéis usar tanto el nuevo que habéis creado, como el que viene ya de por sí de favor, ¿vale? Nos da un poco igual, por lo tanto, yo me lo he copiado ya, me meto aquí, como veis, no tengo ningún player, ¿vale? Para que lo comprobéis, le doy a shares, estuve probando el otro día y tal, así que lo sé, no tengo nada, ¿vale? Entonces, venimos aquí, pegamos, ¿vale? Siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente, y es que, register, porque tenemos que registrar el usuario, obviamente, register play fab user, punto. De aquí, en request, vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a coger un make, y, muy importante, le damos a esta flechita para abajo, porque necesitaremos obtener el usuario, y el usuario, ¿cuál es? Pues, cogemos el usuario nombre, venimos aquí, y al display, ¿eh? Se tiene que poner tal que así, pero, eh, sí, de tal manera, bueno, no, disculpadme, tiene que ser un get, get text, porque esto lo tenemos que convertir a un texto, y a su vez, esto lo tenemos que convertir a esto, ¿vale? Muy importante, si no lo convertimos a texto, no, no, creo que no se guarda bien los datos. Eh, cogemos la contraseña, hacemos prácticamente lo mismo, get text, y la contraseña, ¿dónde irá? Pues la contraseña, pues el nombre indicaba la contraseña, que está aquí abajo. Entonces, una última cosa, y es que aquí, en la parte superior, en el nombre registrar, vamos a ver una última cosa, y es que tendremos que enchufarlo al username, ¿vale? Para que así, en un futuro, o lo que sea, pues se guarde, obviamente, la variable username de la base de datos, y que podamos usarlo para loggear, ¿vale? No nos interesa solo display name, ¿no? O sea, soy pronger, hola, pero no me puedo loggear con el usuario pronger, para que entendáis, ¿vale? Dicho esto, este register, tenemos dos opciones, ¿vale? La primera es onSuccess, un custom event, creamos un nuevo custom event, y lo llamamos al registrar, eh, no sé, eh, success, yo que sé, como queréis llamar, y aquí vamos a hacer una especie de print text, ¿vale? Como te ha registrado, registrado correctamente, ¿vale? Registrado, en vez de registrado, registrado. Vale, podemos hacer prácticamente lo mismo, eh, onFailed, pues prácticamente te ha registrado incorrectamente, ya está, ¿vale? Entonces, y nada, vamos a ir al play ya, vamos a darle rápidamente, login, como veis, tenemos aquí el menú, bueno, en el sitio de Logi, y vamos a verlo, pronger, como veis aquí, yo que sé, un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Le vamos a dar registrado, esperamos un poco, y creo que tenemos que tener una especie de, eh, caracteres, ahí está, vale, una especie de caracteres mínimo, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se ha registrado correctamente, e incluso, bueno, no hace falta ni cerrarlo, nos venimos aquí, al tema de plays, le damos a search, y como veis, ya tengo aquí mi usuario, como veis, pronger, ¿vale? Y aquí, dentro de este usuario, tenemos un cojón de, hostia, de cosas, ¿vale? Podemos banearlo, virtual currency, logins, friends, estadísticas, bla, 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 tenemos un cojón de cosas, ¿vale? Así que, nada, espero que os haya gustado este tutorial, y nada, pues simplemente nos vemos, hasta el siguiente vídeo, chao, chao, señores.